En este video te voy a enseñar a duplicar cualquier objeto que tu quieras En la versión de Minecraft Bedrock 1.20.71 Y si, también funciona para versiones anteriores como la 1.20.61, .62, .20 o .19 Antes de comenzar con el video chicos, quiero aclarar que este método de duplicación no es algo que Mojang apruebe Así que el uso que ustedes le den a este método va a ser completamente su responsabilidad Aclaro esto no porque sea ilegal hacerlo en tu mundo, no te van a banear la cuenta y tu mundo tampoco se va a corromper Simplemente lo aclaro para que no piensen que yo fomento esto y que es completamente legal Así que tranquilos que su mundo no se va a corromper y su cuenta no va a ser baneada, todo va a seguir completamente normal Así que una vez explicado esto, vamos a comenzar con el tutorial del método de duplicación Para comenzar con nuestro método de duplicación, los objetos que necesitamos sí o sí son una caña de pescar sin encantamientos y un cofre Una vez tengamos estos objetos, lo que tenemos que hacer es encontrar un río o un océano cerca de nosotros No importa de qué tamaño sea, puede ser ese río de ahí, este río de acá, este charquito, eso de allá No importa, nos vamos a acercar, por ejemplo, no sé, vamos a acercarnos aquí Nos vamos a colocar cerca del río y vamos a colocar nuestro cofre pues cerca del río Vamos a tomar los objetos que queramos duplicar, en este caso yo voy a duplicar dos stacks de bloques de diamante Pero ustedes lo pueden hacer con cualquier objeto de Minecraft Incluso yo les recomiendo que tomen una shulker, la llenen de objetos que quieran duplicar Y de esta forma van a poder duplicar más objetos en poco tiempo Ya que van a poder llenar un cofre totalmente de shulkers llenas de objetos Ya que tengamos nuestro cofre, nuestra caña de pescar y los objetos que queramos duplicar chicos A continuación yo les recomiendo que hagan una copia de seguridad de su mundo Esto no es necesario, pero si el truco falla varias veces, lo que puede pasar es que sus objetos desaparezcan Así que yo les recomiendo si o si hacer una copia del mundo para no perder sus objetos Ya que tengamos los objetos que queramos duplicar, a continuación lo que tenemos que hacer chicos Es salir y entrar al mundo de nuevo En cuanto entremos al mundo, vamos a abrir el cofre, guardar los objetos que queramos duplicar Lanzamos la caña de pescar y cuando haya un pez cerca de la caña de pescar Lo que tenemos que hacer es, pum, cerrar la aplicación En mi caso como estoy en Windows 10, tendría que apretar Alt más F4 Si ustedes están en consola, en móvil, etc, lo que tienen que hacer es cerrar el juego completamente Obviamente sin guardar y salir, lo que tienen que hacer es cerrarlo Luego de cerrar la aplicación, volvemos a entrar, entramos al mundo Y de esta forma deberíamos de tener los objetos duplicados Ahora bien chicos, voy a enseñarles el truco sin cortes y para que puedan ver que funciona perfectamente En el cofre no tengo objetos duplicados para que puedan ver que esto es real Y no hay nadie más en el mundo Así que vamos a darle a guardar y salir Y lo que tenemos que hacer es volver a entrar al mundo, ok Recuerden, cuando entren al mundo rápidamente tienen que guardar sus objetos que quieran duplicar en el cofre Vamos a esperar a que cargue Ahí carga, guardamos los objetos rápidamente en el cofre Lanzamos la caña de pescar Y lo que tenemos que hacer es esperar a que un pez se acerque lo más que se pueda al cebo, ok Lo más que se pueda Vamos a esperar a ver si es que aparece el pez Tienen que estar preparados para cerrar la aplicación Ahí viene el pez y pum Antes de capturarlo, ok Antes de que se acerque Volvemos a abrir el juego para ver si es que esto funcionó perfectamente Esto puede llegar a tardar un poco Lo voy a hacer sin cortes Pero me voy a quedar callado Más que nada porque no tengo nada que decir A veces tarda un poquito más en cargar Minecraft Esto depende de la cantidad de mundos que tengan Y obviamente de su dispositivo Le damos a jugar Entramos otra vez al mundo Y vamos a ver que es lo que pasó chicos Vamos a ver si es que funcionó Y si todo funciona Deberíamos de tener los objetos en el inventario Y en el cofre chicos Y son bloques completamente reales Miren vean Vamos a colocar los bloques Esto lo sigo haciendo sin cortes Para que puedan ver que esto es completamente real Coloco las dos shulkers Y funcionan O sea Todo tiene los objetos Cabe recalcar chicos Que el truco no va a funcionar siempre Pero la verdad Prefiero mil veces este truco Que el de construir el portal del nether El de picar bloques de tierra El de que te tienes que ahogar Etcétera Este nada más lanzas tu caña de pescar Esperas a un pez Y listo O sea no hay nada más que hacer Y en el caso de que ustedes quieran repetir el truco Nuevamente se colocan en frente de su cofre Guardamos y salimos Volvemos a entrar al mundo Y tenemos que repetir todos los pasos Voy a tratar de repetirlos A ver si es que funciona Entramos al mundo Guardamos todos los objetos que queramos duplicar Lanzamos la caña de pescar Y tenemos que esperar a que el pez Este lo más cerca que se pueda Ok Lo más cerca del cebo Vamos a ver Porque luego las burbujitas no se ven tan bien Así que tienen que Ahí viene ahí viene la burbujita Y ahí está Antes de capturarla Volvemos a entrar al juego A minecraft En este caso lo voy a hacer con cortes Porque ya vieron que funciona sin cortes Vamos a darle a jugar Vamos a entrar al mundo Y si todo salió bien Vamos a ver si me sale por segunda vez consecutiva Tengo los objetos en el inventario Y también en el cofre Es que chicos Esto está rotísimo De verdad Me da un montón de risa O sea Miren la cantidad de bloques Que pueden duplicar En literalmente Un minuto Por cierto chicos Esto yo lo intenté En Xbox Y en celular Y si funcionó Lamentablemente No tengo Nintendo Switch Ni Playstation Para probarlo Pero yo creo que si funciona Supongo que si Porque es Minecraft Bedrock Y funciona exactamente igual Me gustaría que alguien de Play Y alguien de Nintendo Me lo confirme Aquí abajo en los comentarios Que me diga Vanish si funciona O Vanish no funciona Así que yo les recomiendo Aprovechar este truco chicos Antes de que lo parchen Nuevamente como les digo Yo no apruebo esta actitud De duplicar Yo recomiendo que dupliquen bloques Que ya no se pueden conseguir Y necesitan para granjas Como los bloques de portal O los bloques de Bedrock Pero si ustedes quieren duplicar diamantes Shulkers Experiencia Etcétera Están completamente en su derecho Ya que es su mundo Así que nada chicos Este truco lo pueden repetir La cantidad de veces Que ustedes quieran No hay límite Pero yo les recomiendo Que si ya duplicaron varios objetos Hagan copia del mundo Ya que pueden perderlo todo También recuerden Que hacemos directo Todos los días En la plataforma morada Y en la plataforma de Youtube Si me sigues En la plataforma morada Puedes ganar puntos del canal Y con los puntos del canal Puedes ganar dinero real O incluso puedes ganarte Una cuenta de Minecraft Completamente gratis Si quieres saber Cómo ganar una Yo te recomiendo Que me sigas en la morada Aquí arribita Te voy a dejar mi link Y también aquí abajito En la descripción Y como siempre chicos De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos Chicos Chao Chicos 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 Gracias por ver el video.